Estamos con los corridos en vivo y este corrido se va hasta California y préndale al gallito viejo Ya me ha pasado de todo, y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida, que aquí andamos trabajando, cruzando cales la línea Dicen que soy marihuana, porque dentro de fumado, es que es raro cuando nadie viene arriba Eso si siempre bien vil, si no me ven en la plaza, ando por la de Angelina Un chamaco sin futuro, así me catalogaba mucha gente Era el estapelocito, cuando me miraron bajada a la nueve Ya me han pegado balas, de perderla me he salvado varias veces Regreciando mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso no comparo, sé que viven los plebes Tiene que ser Periódico un gallito, para matar el briquito Es que me quedé en la calle sin familia Mala suerte llegó un día, ya los catorce cumplidos En la mafia me metí ya Aquí andamos a las dos, el gobierno ni me suena más Hasta ahorita nada saben de mi línea Vas a desapercibir, metiendo goles vacízos Por ame tan penamina Un chamaco sin futuro, así me catalogaba mucha gente Era el estapelocito, cuando me miraron bajada a la nueve Ya me han pegado balas, de perderla me he salvado varias veces Regreciando mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso no comparo, sé que brindan los plebes Sé que brindan los plebes Hermandón, puro PP3, Culiacán